Amorcito, estoy tan feliz, tan feliz Estoy feliz, porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mí, no lo juro por Dios que jamás en la vida no daré sufrir Estoy feliz, porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mí, no lo juro por Dios que jamás en la vida no daré sufrir Ella para mí, es mi vida, es mi suerte, es mi suerte, es mi vida y mi unión Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerca de mí Ahora sí te veo tan feliz, pero tan feliz, ¿por qué? Oye, mi pepe, acabas de gritarme, es nuestro amor Amorcito, si tú sintieras lo que yo siento Ella para mí, es mi vida, es mi suerte, es mi suerte, es mi vida y mi unión Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, se quita de mí Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, se quita de mí Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, se quita de mí Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, se quita de mí